Gio 504 Es Moldy Disculpa por llamar tan tarde No era mi intención molestarte Ayer te vi y no pude hablarte No se que pasa en mi que no dejo de extrañarte Esa mirada tan linda Y esa boquita tan rica Y esa sexy cinturita Verte en uniforme como me excita ¿O es tú, mi amor? ¿O es tú, mi reina? ¿O es tú, solo tú eres mi amor? ¿O es tú, mi amor? ¿O es tú, mi reina? ¿O es tú, solo tú eres mi amor? Mándame un guán que me excita cuando la veo pasar La que me roba el corazón y en mis sueños estarla busco pero no hay Déjate besar que lo prohibido se disfruta más Como tú lo quieras voy a hacerte el amor Rápido, suave, lento, compasión Deja la atención que no es obligación Solo déjame entrar en tu corazón Amame ya Amame ya Que sin ti yo no puedo estar Soy como un pájaro sin alas sin volar Mi vida no tiene sentido y contigo quiero estar Amame ya Es que sin ti no puedo estar Estoy perdido, no tengo rumbo Soy como un pájaro sin libertad Pues tú, mi amor Pues tú, mi reina Pues tú, solo tú eres mi amor Pues tú, mi amor Pues tú, mi reina Pues tú, solo tú eres mi amor Esa cosita rica mami que me excita Esa boquita que quiero besar ahorita Tu rico cuerpo, ese movimiento, sal del colegio y te espero en mi apartamento Quiero comerte, besarte toda, quien dice mami que el sexo no enamora Si quieres solo nos tocamos un par de horas, y luego de eso placer el sexo en la alcoba Disculpa por llamar tan tarde, no era mi intención molestarte Ayer te vi y no pude hablarte, no se que pasa en mi que no dejo de extrañarte Esa mirada tan linda, y esa boquita tan rica Y esa sexy cinturita, verte en uniforme como me excita ¿O es tu mi amor? ¿O es tu mi reina? ¿O es tu? Solo tu eres mi amor? ¿O es tu mi amor? ¿O es tu mi reina? ¿O es tu? Solo tu eres mi amor? ¿Que tu pensabas que no llegaba? Yo 504 para las damas ¿O es tu? Solo tu eres mi amor? 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 ¿O es tu eres mi amor? ¿O es tu? Solo tu eres mi amor? ¿O es tu eres mi amor? ¿O es tu eres mi amor? ¿O es tu? Gracias.